El cuerpo de un hombre fue localizado dentro de la cajuela de un auto abandonado en calles de la Colonia Maravillas. El hallazgo fue reportado al Sistema de Emergencias 911 este martes poco antes de las 8 de la mañana sobre las calles Hacienda del Rosario y Hacienda de la Luz a tan solo una cuadra de la caseta de policía. Vecinos informaron que desde el pasado lunes, un día antes del hallazgo, al menos dos hombres bajaron y lo dejaron abandonado entre las 8 y 9 de la mañana. El auto es un Chevrolet Cavalier de color rojo cereza con placas de circulación GKE 309E. Al parecer, propiedad de Sergio Gerardo de entre 30 y 35 años de edad, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades. La víctima presuntamente había sido reportada como desaparecida por sus familiares junto con el vehículo hace unos días. Hoy los vecinos se acercaron al ver que escurría sangre en la cajuela y pidieron apoyo de los cuerpos de emergencia. Al lugar llegaron elementos de policía para cordonar el área y agentes del Ministerio Público quienes trasladaron el auto con el cuerpo dentro del vehículo. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.